No es así el loco. Ay, pero me traes. Se ve tu... No me la vas a subir. ¿Por qué no lo hacen así? ¡Ahora no te caigas en mí! ¡Suscríbete! ¡Nada de cierto esto! ¿Qué? ¿Por qué te voy a fumar? Así que va a ir a la herida Quiero ver las cosas de fruta. Tienes que ver la alta becario. Ya probaste ya. Mira lo que es. Mira lo que es. Me lo pide así. En la mano. Sí. A ver la nalo es 40 de aguilato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!